Hoy se termina el proceso de desarme de las FARC. Un proceso en el que los colombianos no creen, porque no pueden creer en él. Se imagina cualquiera lo que hubiera sido si de verdad estos 7000 supuestos bandidos guerrilleros que están en las zonas de tolerancia, hubieran entregado sus armas, las armas de verdad, las armas con las que han estado combatiendo al ejército en palabras de ellos, es decir, asesinando soldados y policías a mansalva, que es lo que saben hacer. Se imaginan ustedes lo que hubiera sido aquel escándalo publicitario, lo que hubieran sido los videos, lo que hubieran sido los audios, celebrando semejante acontecimiento. Nada de eso existe. En el mundo de la propaganda no se le pudo hacer nada de propaganda a una entrega de armas. ¿Por qué? Porque no la hubo, sencillamente por eso. Entregaron, si acaso, unos fierros viejos. Las FARC tienen, según las cuentas, 52 años de existencia. Y en esos 52 años de existencia se han acumulado cantidades ingentes de armas inservibles, de fusiles desgastados, de fusiles comidos por el óxido. Y eso está en alguna parte. Lo sacan de allá, de esa parte, se lo entregan al señor Arnaud, que es de la ONU, que es parecido a los guerrilleros de las FARC que se están entregando, porque la ONU nos reserva para estos monitoreos, a lo mejor de sus extremistas izquierdistas, unos majaderos que vienen a este país. Por cuenta del país, desde luego, el señor Arnaud está pagado por nosotros, de eso no tengan ninguna duda, a decir mentiras y a servir de monitores, es decir, de alcahuetas de las FARC. Entonces, las FARC le entregan supuestamente las armas a estos sujetos de la ONU. Los sujetos de la ONU los meten en unos containers que nadie puede revisar, nadie puede mirar, eso es un secreto absoluto. Cierran el container y quedó completa la entrega de armas. Como había además 950 caletas, ese problema había que resolverlo de alguna manera. Ya hasta la misma ONU, que es la cumbre de la insensatez, llegó a decir que iba a ser muy difícil encontrar esas 950 caletas, que se iba a hacer una tarea muy ardua. Como por arte de magia, aparecieron y desaparecieron las 950 caletas. Ya en la propaganda oficial, esas caletas fueron todas localizadas, de todas se sacaron las armas, eran especialmente armas de tipo explosivo y de cartuchos, armas inservibles, desde luego, que sacarían de alguna parte unas cuantas y las 950 caletas quedan intactas. Como las 7000 armas de verdad de los 7000 guerrilleros, que nadie nos ha podido decir que son de verdad guerrilleros. Las primeras que aparecieron fueron unas mujeres todas parturientas, todas embarazadas en el último nivel del embarazo, cuando están prohibidos los embarazos en las FARC. ¿De dónde salieron esas embarazadas? Pura imaginación, son amigas de la guerrilla, amigas o primas o lo que ustedes quieran, que se llevan allá para que tengan médico particular, para que tengan toda clase de socorro, los que no tienen el común del pueblo colombiano, y para que desde luego gocen de techo, gocen de servicios públicos, gocen de toda clase de prebendas, favores y ventajas de las que no tiene ninguna mujer trabajadora y seria de los millones de mujeres que hay en el país. Las millonas, diría el señor Maduro, que es el tutor también intelectual y político de este movimiento. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido, que había que ponerle punto final a este zainete y se lo pusieron con un discurso. Aquí las cosas no terminan como en el caso del gobierno del presidente Uribe, donde miles de paramilitares y de guerrilleros que entregaron sus armas eran fotografiados, entregaban sus armas de verdad en escenario público y que era repetido por todos los medios de comunicación que libremente iban a presenciar lo que estaba ocurriendo. Aquí nada, todo en silencio, todo de espaldas al país, todo de espaldas a la realidad. Porque la realidad es otra, que las FARC conservaron sus armas y que no entregaron nada. Y que esos 7.000, que supuestamente son 7.000 porque tampoco nos han contado cuántos son, porque lo dice el señor Arnaud, que no nos merece ninguna credibilidad, porque no nos merece ningún respeto. Esos 7.000 supuestamente acabaron de entregar unas armas que no entregaron. Es que todo esto, ni siquiera las mentiras que cuentan son verosímiles. El 60% de las armas las entregaron en dos zonas de ubicación, que son menos del 10% de las zonas de ubicación. A ver, explíquenos matemáticamente eso cómo da. ¿De dónde llegaron las otras armas? ¿Cómo se transportaron? ¿Y cómo se quedaron en las otras zonas de ubicación sin armas? No, de ninguna manera, sino que lo van contando. Entregaron las armas en un sitio y en otro sitio. Ahí entregaron el 60% de las armas. Y eso lo entregaron en menos del 10% de las zonas de ubicación. Esto es una mentira encima de otra. Un embuste que sigue otro embuste. Otra farsa que se monta sobre la farsa pasada. Pero ya, entonces van a decir que entregaron las armas. Y las FARC desarmadas, ¿por qué estaban armadas las FARC? ¿Qué es lo que representan las FARC desarmadas? Representan la renuncia a dos cosas fundamentales. El poder que se los dieron, y les dieron mucho más poder del que pretendieron conseguir en ninguna ocasión, para que siguen con armas. Y para defender su negocio del narcotráfico, que se los están garantizando plenamente. Aquí no se está haciendo nada para combatir el narcotráfico. Cada vez en los cultivos de coca, ya la noticia ayer es que esto se ha extendido por el oriente, que es una plaga que está llegando a toda la humanidad. La creciente producción de coca y de cocaína que sale desde Colombia en todas las direcciones. De manera que tienen su negocio, su enriquecimiento fabuloso, y tienen el poder. No necesitarían armas entonces, porque las armas además se las va a dar el Estado. Ya a 1.200 les están dando armas para que ingresen a la Unidad Nacional de Protección. Ya tienen más de mil policías que van a ser policías rurales dirigidos por el general Naranjo, que son de los amigos que él se hizo en Cuba. De manera que, si por un lado entregaran armas, por el otro lado se las da el Estado. El resultado final es que formalmente termina este capítulo del Zainete. Esto es un Zainete de arriba a abajo. Hoy termina el capítulo del Zainete. No tienen armas. Los muertos de aquí en adelante los pone el ELN, los ponen los disidentes, los ponen otros bandidos distintos a los que habrá que ver cómo se le ajustan las cuentas. Pero el capítulo de la paz ya se cerró. Bueno, en buena hora. Por lo menos ya no tendremos que hablar de las armas que están metidas entre un container sin que nadie las haya visto. Y sin que nadie pueda verificar el contenido del container. Nadie. De manera pues que ha quedado así cancelada la historia en el mundo fabuloso de la propaganda. Goebbels es el creador del mundo artificioso de la propaganda y los Goebbels colombianos todos dirigen el accionar de Juan Manuel Santos. O será al revés. Que lo único que sabe hacer Juan Manuel Santos en asocio de Timochenko es propaganda. Propaganda de la mala, de la barata, de la que tiene su antecedente natural en la obra de Goebbels que a punta de propaganda logró dominar un pueblo como el pueblo alemán. Pero el pueblo colombiano es bastante inteligente, es razonable, tiene sentido crítico y sabe exactamente cuáles son las dimensiones de este zainete que se montó, que se desarrolló y que hoy termina. En el ba...